ahora qué tal gente sean todos bienvenidos a un nuevo videíto del canal de chujo en esta ocasión les traemos verse fire verse fire si es un nuevo shooter que salió hace muy 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 poco esto se anunció para la e3 bueno con todo esto de la tres hoy estamos a 17 de junio y esto se liberó el día de ayer 16 pero a eso de la madrugada por ende obviamente no puedo jugar así que vamos a jugar ahora vamos a bajar un poquito el volumen vamos a ver de qué se trata este juego dice encontrando 5 de 10 players aparecer de 5 versus 5 vamos a ver en lo que trae este nuevo juego verse fire esta semana ha sido la semana de la e3 donde todos los exponentes más grandes del mundo playstation xbox nintendo y otros publishers como activision bethesta entre otros ya dieron su conferencia y de mostraron todos los juegos que se venía para el 2016 un juego a ver waiting for the players throughout defending estamos finales en match y se fortifica tu posición de defensa y siempre viene el enemigo del acceso ya y ahora 3 fabricadas ready 20 segundos para el tool selection a ver si vamos seleccionando otra cosa no podemos seleccionar nada más on ready tampoco veamos pues quedan 8 segundos arriba hasta el contador para seleccionar las herramientas por así decirlo no hay un tutorial acá que solo que mucha sensibilidad control y tenemos acá bueno al parecer siempre se juega con lo mismo no hay tercera persona no hay tercera persona o si vamos a decir tercera persona controls controls interact error reload child fire rider marry weapon quit switch no hay que defender acá ya se supone que al principio claro ahí estaban todos poniendo sus cerrando las puertas siguiendo todo tengo una scar una tar no la mira no me gusta esa mira tampoco esa mira tampoco sniper RPG son rifles a poner una tar ya nada más ya tengo una flashbang y la pistola voy a poner una P no me gusta mucho el movimiento del mouse todavía está como muy sensible voy a poner otra barrigada ahí vamos a poner otra barrigada acá no se puede what me mataron tan rápido bueno no sabía por dónde venían así que es justificable no la puedo reaparecer ahí es smoke ahí están izquierda hueón izquierda están en el segundo piso ah Ahí está Dale, matalo Ups Está entrando por todo lado, muerto Otro más muerto Muerto Bueno Fue culpa mía al parecer Porque morí de los primeros No sabía de lo que tenía que hacer Ahora ya sé Ya sé de qué se trata Es defender una casa que está comprometida por Deben ser terroristas o algo así O no sé si precisamente sean terroristas Vamos a jugar de nuevo Esta vez sí Haremos la revancha Vamos a ver qué pasa First Fire Bueno Esta semana con la E3 No sé qué les pareció a ustedes A mí me pareció Bastante interesante Bueno, juegos Starzow 3 En el remake de Final Fantasy Se vienen grandes juegos ¿Qué le dices? Será para PC Los juegos de Xbox 360 también se podrán jugar en Xbox One Y otra noticia más Nintendo también trae Buenas nuevas Nuevos juegos También hay un nuevo Star Wars Battlefront De EA Y dice Gráfica obviamente El motor De Battlefield 4 Es bastante interesante eso Finalizing match Estamos esperando a ver qué pasa Ahí viene Bueno, ya sé que tengo que escoger Entonces No voy a escoger Armo Escoger Esto Y eso Ya Red Entonces este es el minimapa Se supone que aquí Estas son las locations Nosotros estamos al punto verde Al parecer No estoy seguro Vamos entonces A tapar todo 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 Este es otro mapa En delante Lo que pasa No tengo más Tienen 12 segundos Vamos a elegir una sniper si esto es Ya, vamos entonces 20 segundos para que empiece el juego, señores Borsfire Este nuevo shooter que ha salido Está en proceso alfa Así que Estamos recién probándolo No hay una Ya, keep your eyes Ya sé dónde tengo que Así que tengo que Ver Por dónde vendrán Por ahí abajo Por arriba No sé, así que como este mapa es nuevo Mejor Voy a campear Y defenderé Exploto algo Vienen por abajo Así que mejor me escondo Mierda No me muestra nada Ups No No veo nada Bastante malo Tiene una posición con Chief A ver No hice nada De Mantener Van a aparecer nuevamente Perdimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el punto ha sido comprometido, el equipo, ¿te lees? nuevamente perdido, ¿por qué? ah, una lesión ya, ahí está, la tercera es la vencida ahora sí que sí esperando las jugales que se conecten faltan dos player especie de cartón vamos, vamos, carguien de su puta madre ya, estamos, 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 estamos ya, entonces tenemos barricadas y dos de estas, sí, vamos con lo mismo ¿estoy listo? ¿estoy listo? dale, dale ready, ready vamos a cubrir todo entonces unas bombitas ya tenemos todo interesante al lado y si voy a ver ahí está ese botón derecho das un semi lanzamiento ya este juego se maneja como ya saben a ese w a ese w ahora va a verse botón izquierdo disparan botón derecho ponen el aim la mira para disparar uno dos tres y cuatro son los números para poder elegir armas o granadas al tener una granada con el botón derecho de tu mouse pones la distancia al parecer para poder lanzar esta granada como pueden ver aquí botón derecho y aparecen unos cuadrados blancos en medio unas rayas blancas botón derecho para la aim botón derecho para la aim pistolas rifle y flashbang con todo eso bueno a defender a defender mierda aterronado los míos muerto ya descanse de bajarme uno al fin bueno me bajé a uno y esa mira hueá donde la sacaron ahí se puede poner el 6 ahora el tema está en que yo no sé por qué siempre estoy defendiendo nunca puedo atacar bueno el juego en sí no es malo en sí la movilidad de los jugadores sí no me gusta qué está haciendo derecha derecha pégalo un caco hueón ya que la nada ya cago gg bueno esto ha sido burst fire soy una en realidad mierda con este juego pero en sí el line no me gustó mucho la movilidad es muy lenta necesita un poco más de rapidez el juego no es malo como dije es bueno un juego corto que lo hace de estrategia es divertido lo que quiere decir que puedes jugar con tus amigos dejaré la descripción del juego abajo lo que sí si quieren jugar tienen que mandarme un mail yo les mandaré las instrucciones cómo descargarlo y cómo ejecutarlo ya así que les dejaré en la email en el correo la descripción para que puedan enviármelo y yo les enviaré nuevamente el mail con todas las instrucciones obviamente en inglés pero es bastante fácil tienen que descargar el instalador una vez que se crea su cuenta luego y meten en una que hay una clave de alfa access y ya pueden estar jugando al juego valga la redundancia recuerden si quieren ayudarme pueden enviarme algunos centavos o dólares a mi cuenta de paypal pero también se la dejaré en la descripción del vídeo recuerda darle like a mi página en facebook suscribirte a mi canal comparte este vídeo de darle like para que si todos pueden enterarse de estos videitos y sigamos creciendo yo me despido soy chujo 1